Para mi gente y sabor, para mi gente de Caribe con K Bolivar, 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 dime donde tu vas Que por medio del raquitismo el despiritismo me va a matar Bolivar, Bolivar, dime donde tu vas Que por medio del raquitismo el despiritismo me va a matar Que por medio del raquitismo el despiritismo me va a matar Ahí me es Marquías La Santa Cruz y te me fuiste pa' Panamá Que por medio del raquitismo el despiritismo me va a matar Dímelo Oliva, 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 dime dónde tú vas Que por medio del raquitismo el estiritismo me va a matar Ay, ahora sí que esto es verdad, que no me voy a desfogar Que por medio del raquitismo ya no puedo ni caminar Oliva, 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 dime dónde tú vas Dónde vas, por medio del raquitismo el estiritismo me va a matar Música Dime dónde tú vas, que por medio del raquitismo el estiritismo me va a matar Oliva, Oliva, dime dónde tú vas Que por medio del raquitismo el estiritismo me va a matar Oliva, 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 Oliva Dime dónde tú vas, que por medio del raquitismo el estiritismo me va a matar Ay, mamá, mamá, y cómo fue, mamá, mamá, y la verdad Que por medio del raquitismo el espiritismo me va a matar Dímelo Oliva, Oliva, Oliva Oliva Dime dónde tú vas ¿Dónde vas? Que por medio del raquitismo el espiritismo me va a matar Ay, ahora sí que estás verdad Que yo me voy a desfobrar Que por medio del raquitismo ya no puedo ni caminar Dímelo Oliva, Oliva, Oliva Dime dónde tú vas Que por medio del raquitismo el espiritismo me va a matar Oye, mi hermano, ¿qué es lo que te está pasando? Ay, sí, 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 sí Oliva, Oliva, Oliva Dime dónde tú vas Por medio del raquitismo el espiritismo me va a matar Sí, 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 sí Oliva, Oliva, Oliva Oliva Dime dónde tú vas Por medio del raquitismo el espiritismo me va a matar Oliva, 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 Oliva Oliva, Oliva, Oliva Oliva, Oliva, Oliva